Sal de mi camino Sal de mi camino Ya te saco de mi paz RS Llegando al paraíso del sonido Directo a tus oídos Donde durmas Donde vamos No se cierran puertas Sino que ya están abiertas ¡Despierta! Yo descargo frases Directo a tu cerebro Dejando fumando F2 Entregando tus recuerdos Pensamientos de no saber Tercer a capela Mileteat a traviesi Te condena de por vida En el camino de la vida JF2 te guía a la conquista Por el mundo YEPA 1, 2 RS Está el de mi camino Que te elimino De esta propiedad Con las rimas Estrictas de mi mente Penetro en tu estilo Ya sabiendo lo que digo Te encuentras Perdido en este mundo De mentiras Sin saber lo que ha pasado De un momento a otro Cierto Que estoy pisando el escenario Saliendo del vecindario Nuestro vocabulario No será censurado Ni copiado Por esa gente Que no sabe Que muy pronto Daremos el salto JF2 Sobre saliendo Nuestro barrio Dando comunicación Aplicación En esta canción Que va con dirección YEPA Explotando en tu cabeza Que no me interesa Así detectando tus sentidos Grabado por siempre Grabado por siempre Sal de mi camino Que te muestro el estilo JF2 en tu cabeza Sal de mi camino Que te muestro el estilo JF2 en tu cabeza Sal de mi camino Demostrando el estilo Que escuchas del maestro Sin estallo Y continúa perfecto No sabes que decir Vienes aquí a mentir En el juego Dejarte un desal Morir bajo la marea Te dejo mirado Como un hueá Cien por ciento De al volante Es mi sistema A lo mejor destino A la arte eterna Mira como la verde Que me llama Escucha una sirena Debes ser los puercos Que vienen a la guerra Pateándote Como cierras Soldados No me imposiciones Las cuatro esquinas Controlación Real mantención Solo rimas en flotación Asesinación Escucha mi estilo Palabras atacando tu mente Fumando más Que RS Inanciente Vengo de eso En el nueve siete A la mierda Con tu pliga tropa Que era mala Como tu mentira Que se defina Como vivencia No tienes experiencia Hasta cuando Cambias Tu apariencia Vengo con la maestra De ciencia Ahora en tu cabeza Sal de mi camino Dos dos Fue por el atajo Uno dos Golpe bajo Tras camino Marcado Huella Tras huella Busca Si mi viaje No es a tu alcance No hay chance No hay trato El camino JF2 En estilo Dilo Ilumino tus pasos Rimas imparables Cuál es el detalle Estilos divinos Son las luces Al camino De hip hop 100% a cero 100% a cero Será esta luz Al final del camino El último deseo Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino Que te muestro El estilo JF2 En tu cabeza Sal de mi camino Que te muestro El estilo JF2 En tu cabeza Sal de mi camino Que te muestro El estilo JF2 En tu cabeza Sal de mi camino Que te muestro El estilo JF2 En tu cabeza Sal de mi camino JF2 En tu cabeza Sal de mi camino JF2 En tu cabeza 199 JF2 Al parlante Nuevamente Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino Que te muestro El estilo JF2 En tu cabeza cabeza. Sal de mi camino que te muestro el estilo JF2 en tu cabeza. Sal de mi camino que te muestro el estilo JF2. Nos así se lanza Poco Poco Ja ja Yeah Burn it up Burn it up Burn it up Siempre es Burn it up Donde mi camino Burn it up Donde somos Donde somos Donde somos Un destino En la radio Semperos Donde somos Donde somos Donde somos La gracia De este ritmo Yeah